...de penitencia. Esteban, sospecho que tienes algún dato, algún dato que yo desconozco seguramente. Está llegando la cruz de guía de la hermandad de la O a la plaza de la campana. Esteban. Bueno, algo que nos confirma por parte de la hermandad de la O, ya lo sabíamos de forma extraoficial, era el dato que dimos sobre la vuelta de la O, que no va a ser un punto... ...de penitencia. Esteban. Esteban. Esteban avanzando con él. 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 Están avanzando con él. Esteban avanzando con él. Norawirá. y la izquierda atrás un poquito a poco, un poquito a poco pero sí y la izquierda 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 y últimamente hay una, que creo que es algo estúpido, ¿no?, con esta corrección política de hablar de desgraciados incendios, como si fueran fortuitos, ¿no?, como si hubiera habido un cortocircuito. No, en aquella época hubo un conflicto muy grave en el que murieron muchísimos inocentes, en uno y en otro bando, eran igual de inocentes los unos que los otros, y hubo imágenes que sufrieron también las consecuencias de esa contienda. En fin, ahora ya todo eso pertenece al pasado y a la memoria, y ahora está entrando la Virgen de la O con la marcha que le dedicara Paco Lola, Callejuela de la O. No perder a la mesía en el izquierdo, es no perderlo ahora, es no perderlo. Un poquito más, menos más, menos más, menos más, menos más. Acepta y llegando a la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, 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 la Un puntito de fresco, siempre un puntito de fresco. 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 La Virgen de la Oto Por supuesto que sí, porque desde el cielo nos ve Manuel y Otilia, la familia, su sangre también está en el cortejo de esta hermandad que nos viene desde la calle Castilla. Escuchamos en Triana la O y un exorno muy característico, muy singular, jacintos, jacintos alrededor de la Virgen de la Oto. Y se prolonga la belleza que disfrutamos esta madrugada con la Virgen de la Oto, ya no puede ser más guapa. Cuatro años de la bendición de María Santísima de la Oto. Está levantada la moda por todos aquellos cofres de la hermandad de la Oto que en momentos tan difíciles sufrieron afrontar la pérdida de la Virgen antigua y encargarle a un escultor de la talla tan alta como fue Antonio Castillo de la Astrucia, la talla de nuestra Virgen que es la que veneramos hoy. Va a ir por todos ellos. Por todos ellos y por tu padre, Rafael. ¿Tu padre? Quieto y fuerte para arriba de verdad. ¡Eriza! ¡Eriza! ¡Dos por igual balear! ¡Eriza! 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 ¡Gristo! Vamos para la caleta, ya no paga por el final. Ya vengan la frente. La esquerda adelante. ¡Boé! Vai la izquierda adelante. ¡Boé! 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 Seguimos igual. A ver, echabanse un poco. Bueno, y una sentida aguardando abajo y van a más. A ver, echabanse un poquito más, echabanos. Seguimos fiat ahí nosotros, cachis, hay que ir alante un poco. Bueno, echabanse un poco. No te llamo abajo, cachis, no te llamo abajo. Quienes alante un poco. Bueno. Toma la izquierda del alto un poco. Bueno. Va a la izquierda del alto un poco. Bueno. Más a la izquierda del alto. Venga. 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 ¡Era izquierda del alto! Bueno. Bueno, Chachi. Vale, quiera del alto un poco. Venga. Pues tío. Venga. Gracias. Ferme. ¡Gracias! 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 Bueno, Kachi, bueno... a la izquierda delante a la izquierda delante a la izquierda delante a la izquierda delante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!